¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero compartir este video súper rapidísimo de buen fin aquí en Sam's. Espero que les guste. En realidad chicas son chicas y chicos son más que nada electrónicos y alguna que otra variedad para que se queden a ver el video. Y como ya pueden ver aquí estamos viendo diferentes marcas como Samsung, Sony, LG y otras en cuestión de pantallas. También por ahí encontré una lavadora. Más adelante se las voy a mostrar. Casi lavadoras y estas cosas no sacaron. Bueno, en esta ocasión que fui no vi mucha variedad, pero en lo que son pantallas y estas cosas sí. Vean, súper súper padres. Son estas pantallitas planas, inteligentes. Los precios. Acuérdense que yo enfoco los precios y después muestro la imagen para que ustedes vayan comparando. A veces no los comento, pero sí los enfoco y después enfoco el producto. Vean esta otra pantalla de 12 mil. Súper grande. ¿Qué van a comprar chicas en este buen fin? ¿O no van a comprar nada? La verdad yo no necesito nada en esta ocasión. Bueno, sí necesito algo. Se me descompuso mi exprimidor de naranjas, pero ya era necesario. Chicas, ya tenía muchísimo tiempo ese exprimidor. Yo creo que casi unos 7, 8 años más o menos. Entonces creo que sí dio lo que tenía que dar, porque en realidad pues sí lo utilizaba bastante. Miren, esta es la única lavadora que vimos. Como ven, está bonito el color y todo. Hay que ver cómo funcionan. Funcionan. Chequen. 9,999. 10,000 pesos, chicas. Una lavadorcita. Para las que estén necesitando o los que estén necesitando una lavadora. Vean, quise abrirla para que vieran el aspa o cómo era por dentro, pero estaba este unicel súper apretado, así que no pude sacarlo. Y por aquí me encontré esta marca, chicas, TCL. No sé si esta marca es nueva o realmente lo que cambió fue el fondo de color, que es rojo en la etiqueta. Creo que era azul antes, si no mal recuerdo, o es nueva. En realidad no sé, no recuerdo. Esta marca también es muy buena, chicas, por si les interesa. Esta, sí es buena. Yo tengo algunas cositas y sí funcionan y a la fecha siguen funcionando. Vean esta, 7,999. Y está súper grande. Por ahí van a poder estar viendo las pulgadas de las televisiones. Vean esta otra. Bueno, estos son unos proyectores y me recuerdo que hace unos 4 añitos atrás estaban súper caros, chicas. En realidad bajaron demasiado los proyectores. No sé si es mi idea o realmente bajaron. Pero de 649 un proyector, realmente ni los pequeños los encontramos a ese precio. Bueno, yo los comento porque en algunos años atrás anduve buscando este tipo de paparatos y la verdad estaban excesivos. Entonces ahora se me hacen bastante accesibles. Miren, chicas. Aquí está por detrás esta pantalla. Aquí está esta otra. Esta es Sony. La Sony dicen que sale muy bien. No sé. Allá por allá arriba les muestro el precio. Y miren, aquí está este otro aparato. Para que chequen. Está en caja todavía, chicas. Pero cuando ustedes vayan pueden solicitar que lo saquen. También hay LG. Para que los exhiban, se los muestren. Aquí está esta otra. Pero igual está dentro de la cajita. Vean. Otra pantalla de esta misma marca. Ahí pueden ver los precios. Y el 18 meses sin intereses. Hay demasiadas pantallas, eh. Miren, chicas. Entre otras cosas, para si quieres pensar o tienes pensado regalar algo en Navidad a tu hijo, adolescente. Este medio de transporte está padre. Yo se lo he visto a muchos coreanos. Y veo que les funciona bastante bien. Y ahí está el precio. Miren. Está novedoso, ¿no? Y por este lado, hay este cajón organizador. Está muy padre. Y también siento que está muy fácil de recrear. No sé ustedes cómo, qué opinen. Pero vean qué bonito está. Está súper padre. Muy bonito. Vean. Y estos silloncitos también. El color me gustó. La combinación de gris con café oscuro. Se me hace padre. 2.999. Yo creo que es cada uno, ¿verdad? Esta cafetera, para la que ya necesite una cafeterita. Está esta de la línea Hamilton. Bueno, así se escribe. Acuérdense que no suelo tener buena pronunciación con algunos nombres de aparatos. Vean. Está padre. 458 las almohadas. Vean estas almohadas bambú. Estas. Aquí me voy a acercar para que vean la textura o la de la almohadita. Me gusta porque se ve como acolchonadita la tela, el forro esponjadito. Se hace muy padre. Miren. Qué padre almohada. ¿Quién ya las tiene? Estos cedredoncitos se me hicieron muy, muy bonitos también. Muy acolchados. Y la verdad, el color rosa está muy padre. Es de esta línea Royal. Estas frazaditas también, 399. Están bien padres, miren. Para ponerlas en la mecedora o en el sofá. Están muy padres. Miren, esta es mi favorita. Esta. Se me hace bonita. 749. Están estas sabanitas. Juego de sábanas estampadas. Y miren chicas, aquí lo padre es que le ponen un pedacito de tela del cual están hechas las sábanas. Para que no tengamos que destaparlas y sentir la telita. Y vean aquí. Aquí hay más. Estas son otras almohadas. Son muy similares a las bambú, pero esta es otra línea. Es copper. Y también están padres, miren. Tienen la misma tela, se puede decir. Como pueden apreciar. Súper bien. También había algo de ropa. Bueno, siempre hay ropa aquí. Les muestro algunas prendas. Estos son pantalones para hombre. De la marca Lee. Ahí vean los precios de los pantalones y de las camisas. Las camisas estaban súper padres. Había varios tonos. Gris, blanco. Vean, de la marca Polo o de la línea Polo. Súper bien. Vean este pantalón. Me gusta mucho su tela de este pantalón. El color también está muy bonito. Es de los que más me gustan. Y por otro lado, ya para mostrarles algo diferente, estamos aquí en este espacio donde hay bicicletas para los que también vayan a hacer algún regalito a este Reyes Magos. Les voy a mostrar algunos precios para que más o menos se vayan dando cuenta y vayan cotizando en donde les sale mejor. Chequen, desde 4,298, 3,299, 2,299 y 4,199, 5,299. Vean, chicas, sí hay una variedad de precios, ¿eh? Y miren la bicicleta, así es como está armada. Obviamente, pues hay diferentes tamaños. Esta azul está padre. Y ahorita anda muy de moda hacer los tours en bicicleta por la noche, así que pues ahí tienen opciones. Ya más o menos saben los precios de Sam's para que así vayan comparando y comprando a su presupuesto. Vean, aquí las muestro de cerca para que vean los materiales que están hechas. Está padre este color azul como eléctrico. Y por acá, chicas, 9,499, seguimos con las teles, perdón, con los aires acondicionados por si a alguien ya le hace falta. Este es de la línea LG. Ahí me acerco por si quieren ver algún detalle. Las toneladas y ese rollo. Aquí está este... También, que es de la línea LG. Una pantalla. Súper grande. Y pues bueno, chicas, yo creo que ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva de referencia para sus compras. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, comparte, dale like y nos vemos en los comentarios. Saludos a Dulcecita, es la hijita de Adriana. También por ahí, Golfo de México andas perdido. Tequilita, gracias por regresar. Ya no te había visto. Les mando un fuerte saludo y muchísimas gracias por estar aquí. No se olviden, por favor, compartan, compartan el video para que muchas personas que estén ahorita en busca de ofertas ofertas y precios, pues se den cuenta. Y si no tienen que ir a la tienda, pues por medio de estos videos, ustedes saben que ellos pueden hacer estos recorridos virtuales. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias por estar aquí. Saludos.